Quiero tener mi propia identidad como artista, pero al mismo tiempo me gustaría emular a mis ídolos. Para ser David Lynch hay que ser un artista que hace música y cine oníricos. Para ser Bontrier no se necesita menos, ya que crea mundos únicos. Lynch, Bontrier, Rep, Dreams. Bontrier tortura a sus estrellas. ¿Estás dispuesto a sacarles lo mejor y que ya no quieran trabajar más contigo? Vale más ser único. Lars hizo con el movimiento Dogma un cine más rico. No quiero ser un maltrecho plástico, prefiero ser auténtico. No soy Lynch ni Bontrier, soy solamente Memo Rocha. No pretendas ser alguien más y encuentra tu esencia. Aunque siempre es importante tener vastas y solventes influencias. Haz de tu cine una materia verdadera que exija del público conciencia. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!